No es raro tener la oportunidad de ver un concept car y lo importante de esto es que nos dice hacia dónde va el diseño en las marcas específicas pero lo que sí es raro es tener la oportunidad de conversar con el diseñador responsable por este, el Infinity e-Merge Concept, el nuevo eléctrico, el Hypercar de Infinity Vamos a verlo Este, bueno, cuéntanos un poquito del frente de este auto porque la verdad que está lindísimo tu trabajo Hay dos aspectos de la parte de adelante del e-Merge y primero es que en el Infinity tenemos un sentido que se dice el Double Arch Y es japonés, un Japanese DNA La parte física, de verdad, es el arco de arriba y el arco de abajo es la reflexión en la agua del arco de arriba So tenemos un symmetry, pero porque es agua, a veces tiene un asymmetry So esto es una cosa espiritual, que es muy japonés So en todos los infinities, especialmente aquí, lo tenemos muy bien, muy, muy, muy bien explicado Y la parte de las luces, también queremos tener un aspecto humano So esta sería el eyelash Y el intersection de las luces y este elemento te da un sentido de focus que estás muy deliberate Y la combinación de estos aspectos, de algo muy Japanese DNA, que es muy sensible Y también con el focus de las luces, es Infinity para nosotros Esta es la característica principal, obviamente lo más destacable Es lo que más destaca Este, tiene un aspecto bastante siniestro, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí Parece que estuviera al ataque Y estas líneas Sí Es una cuestión aerodinámica o estética Que se integran también a este arco Este es otro arco, ¿no? Veo que hay muchos arcos en tu diseño Sí, para mí es, yo, belleza Porque me encanta carrocería, esa palabra italiana Que si uno se imagina a los artistas en metal Ahí, con el amor de hacer las formas Y hacer las líneas y las intersecciones de las formas Esta línea, muy importante Porque esta línea corre hasta el lado Y se hace el shoulder del carro So, para Infinity nosotros queremos la escultura que no es gráfica So, no es solamente en el lado Camina de adelante del double arch Cruza la forma que es requete difícil Es el aspecto de la carrocería Y también se mezcla con elementos de función Este es un vent Porque aquí con el range extender tenemos el generator adelante que se calienta So, el aire entra por el grill y sale por este silhouette bastante sleek So, así las líneas son estéticas Son de belleza Pero también tienen un cuento En los concepts, quizás, a veces se deja de lado un poco, ¿no? La funcionalidad real, mecánica del vehículo Y se deja más a la dinámica estética Pero en este caso, está muy bien pensado, ¿no? ¿Qué tanto input de ingenieros o qué tanto los ingenieros trabajaron con ustedes para desarrollar esto? Pero para nosotros, no queremos tener nuestros diseños que la más son para el estético Sencillamente Queremos que tiene un cuento Y el cuento es la función, pero también es la marca Este sentido de ser latino De ser la carrocería De ser artista Es muy importante para mí y para mis diseñadores La vida es bastante compleja Hay muchas cosas Pero a veces todos los elementos de la vida Del arte, del diseño Se pueden unir Y hay muchas cosas, pero hay un sentido de harmony Y para mí me encanta eso El harmony que tiene chaos En la colección de chaos se hace el harmony Aquí lo tenemos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas in play, como se dice Tenemos los dos arcos Entonces tenemos el crescent cut Y este crescent cut se hace esta línea Que está inspirado por el aire Este es un range extender EV El aire es el compañero Entonces tenemos que estar conscientes de cómo el aire pasa por todo Y también aquí la línea que hablamos Cruza la forma y entra para ti Y se pone más condensed Pero entonces explota aquí Y este es otro intake del aire Tiene función Pero es arte El carro no es solamente un producto de función Es de la imagen de la cultura Y es nuestra responsabilidad de entrar todos estos aspectos Y terminar con una belleza Me gusta la idea de tener los elementos Porque adelante tienes el agua Los arcos infinitos que mencionaste Ahora mencionas el aire El fuego lo tienes interno, obviamente ¿Cuándo falta? ¿La tierra? Yo en el colegio estudié arte Yo me dediqué a dibujos del humano Y cuando uno hace un pose Un bailarino o alguien Ves que los músculos Algunos están abajo de tensión Algunos están sueltos Relaxed Y para mí me encanta eso Y yo juego mucho con estas cosas Como en este lado Ya tienes casi un sentido de un relax muscle Pero cuando regresas para atrás Se empieza a poner abajo de tensión Y como explota aquí Y el diseño que tienes en esto Estas son celdas de... Sí, para cargar Para cargar de sol, ¿no? Sí Celdas de sol ¿Qué nos puedes decir de este techo? También este techo Sí, es otro tema muy interesante Que podemos diseñar un techo bastante sencillo Pero el aire es el socio de este carro Así que aquí tratamos de controlar Cómo el aire entra en algunos lugares En el medio entra a ese vent Y en este lo queremos que entre en otro vent Así que podemos directar a cómo corre el aire En muchos carros El aerodynamics es un obstáculo Pero cuando estás diseñando un EV El aire es el partner, el socio Y tienes que tener... Estar unido espiritualmente a ese elemento Y por eso aquí lo celebramos Es el diseño Mi trabajo es la más como organizar esos elementos Y también cuando caminamos para atrás Vas a ver que estos elementos finitos, livianos Se vienen atrás también Ajá Ya lo veo Es un coche que es bastante guay, ¿no? Pero también en este sentido de performance Porque en un carro que es un EV Y cómo termina el aire es tan importante Son estas formas muy limpias El aire se puede separar Se puede separar limpio Se separa, se controla Para que no causa drag Así es lo que estamos hablando En la parte de atrás Ahora estamos entrando Y aquí vas a ver también Que tenemos este aspecto de las formas humanas Pero también tenemos un sentido de separación El lado del pasajero está bastante sencillo Estás enfocando de otras cosas No estás manejando Pero el otro lado que está negro y muy serio Es el lado de la función de manejar De manejar en una manera nueva Y así es lo que estamos jugando mucho en el Infinity Hay dos zones Hay la zona de relaxing Y de ser un pasajero Y también hay esta zona Que es de toda la actividad Esta es la primera vez que estoy dentro de un concept car Normalmente no me permiten Es más, el acceso es bastante restringido En este caso El mismo diseñador nos ha permitido entrar O sea que vamos a aprovechar Lo primero es el interior Vemos cómo está diferenciado El lado izquierdo del copiloto Es blanco Y a la derecha es oscuro Está totalmente definido Orientado hacia el piloto Ya lo habíamos visto en el Jaguar F-Type Cómo lo separan con una barra Es exactamente la misma idea Que han utilizado para este interior Este auto es definitivamente El principal elemento es el conductor Diferenciado claramente No solo por el espacio La separación Pero también por los colores Negro Mucho más siniestro Mucho más deportivo La fibra de carbono está por todos lados Y el lado de paz Del ocupante Donde va relajado Bueno, ahí tuvieron al Infinity E-Merge Concept El primer concepto latino El mismo Alfonso lo dijo Es un diseñador cubano Que ahora está encargado Jefe de diseño En Infinity Global Imagínense la posición Que tiene la responsabilidad Y como él mismo lo dice El orgullo de ser hispano El orgullo de ser latino Está traducido en este concept El orgullo de ser latino